Hola, bienvenidos a la sección de Alternate Picking. Hoy vamos a ver el ejercicio de nivel 1, el más básico, el que vamos a usar por mucho tiempo para empezar a acostumbrarnos a los movimientos de la mano izquierda y derecha. Este ejercicio se le llama el 1-2-3-4. Es un ejercicio en el que vamos a usar los cuatro dedos de la mano izquierda y siempre un movimiento alternado en la mano derecha. ¿Cómo lo vamos a hacer? El dedo 1 va al primer traste de la sexta cuerda y la púa va a tocar hacia abajo. El dedo 2 va a ir en el segundo traste de la sexta cuerda y la púa va a tocar hacia arriba. Y repetimos el mismo proceso con el dedo 3 y 4. Y la púa siempre va a mantener el mismo movimiento alternado. Una vez que llegamos hasta abajo, nos movemos un traste para adelante y repetimos el mismo proceso pero al revés y hacia arriba. Lo importante a tener en cuenta cuando hacemos este ejercicio es que los dedos de la mano izquierda se vayan apoyando sobre el mástil y no los vayamos levantando en el proceso. Y que la mano derecha siempre mantenga el movimiento alternado. Vamos a probar de hacerlo con el metrónomo en 120 bpm y vamos a tocar en corcheas. ¿Listo? Un, dos, tres, va. Bien, este ejercicio es elemental y tenemos que practicarlo bastante para poder alcanzar un buen nivel en lo que es la técnica de púa alternada. Pero una vez que lo tengamos, vamos a pasar al siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!